Y Cuba criticó duramente el lanzamiento del videojuego bélico Call of Duty Black Ops, el cual plantea entre sus variantes asesinar al líder de la revolución cubana Fidel Castro. El gobierno y la prensa cubana aseguran que este videojuego incita al magnicidio y glorifica los más de 600 atentados planificados por Estados Unidos contra el comandante Fidel. Además acusó de estimular actitudes violentas a niños y adolescentes norteamericanos, principales consumidores de esa tecnología. El pueblo cubano también expresó su indignación al respecto. Sea lo que sea, es una falta de respeto a cualquier presidente, a cualquier persona, a hacer una cosa así. Me parece que están incitando a violencia, están queriendo desvirtuar la imagen del comandante. No ayuda en lo más mínimo a ayudar a la relación. Eso es lo que hace, tensar más la situación. Creo que eso es lo que es el... quizás lo que lo busquen sea no ayudando a hacer camino entre los dos países, sino tratando de distanciar más. Este videojuego que rompió récords de ventas en su primer día en el mercado recrea además operaciones militares contra Rusia, Vietnam y Laos.